¡Suscríbete al canal! Soy payaso de circo Y ustedes lo saben que la lengua en veces solo se resbala, no tiene hueso Pero en este caso también hay que ponerle un poco alto por ahí a la boquita Para ver que todo salga bien en el asunto del habladismo que uno va a tener Yo soy bastante telepatía No vayas a creer que el telepante de la cama No, también telepatía que les quiero dar a entender que soy alguien civilizado Civilizado quiere dar a entender la buena cultura y el respeto de cada quien Yo no pertenezco de ningún sindicato de nada Yo solo pertenezco de ustedes que son alguien para mí de la familia bonita preciosa Empezando desde el más pequeño hasta el más grande Son alguien para mí como de la familia, más de la familia Porque si alguien de ustedes va a la casa y me dice Con ocho yo quiero dormir con tu esposa Sí, hombre, ahí está la cama grande Con ocho que quiero dormir con tu papá Ahí está mi papá donde se duerme con él Con ocho que quiero dormir allí con tus perritos de Teresa Ahí está rico de mi esposa y amor En este caso se me da mucho mi tiempo También quiero decirles algo Que no se les olvide por allí la hoja de peso También quiero decirles algo que también deben de brindar con lo que quiero que pueda Y aquí se está identificando siempre el peluche Y la cosa de mi forma de ser con mi traje No crean en ustedes que solo por ponerme ese traje Yo también llamo un buen símbolo con mi traje y mi forma de ser Y a modo que ustedes deben de reconocer también el arte mío Y a modo que por aquí les dejen también hay que los comentarios también por aquí ¡Ajá! 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 el sindicato